Pueden ser el río, el camino, hacia donde huye todo el bosque Pueden ser el fuego, la risa del hombre, pueden ser mis manos, lo único que tengo Pueden ser mi guitarra, ser caballo, que ganó por libre y salvaje Pueden ser con menta, cuchillo y sangre, pueden ser mis manos, lo único que tengo ¡Arriba! ¡Lo único que tengo! ¡Lo único que tengo! Pueden ser el sol, un agujero, donde se oscure la noche Pueden ser la luna, una sortija de plata, pueden ser mis manos, lo único que tengo Pueden ser el fuego, un misterio, que no puedo dejar de mirarlo Pueden ser el viento, la piel del cigarrillo, pueden ser mis manos, lo único que tengo ¡Arriba! ¡Lo único que tengo! Pueden ser el viento, y con las mismas manos, lo único que tengo Pueden ser el viento, y con las mismas manos, lo único que tengo Pueden ser el viento, y con las mismas manos, lo único que tengo Pueden ser el viento, y con las mismas manos, lo único que tengo Pueden ser el viento, y con las mismas manos, lo único que tengo Pueden ser el viento, las mismas manos, lo único que tengo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!